¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traemos un nuevo video acerca de Dr. Stone y esta vez es algo triste lo que vamos a decir y también algo raro porque no hacemos estos videos normalmente pero es por una noticia muy importante y es que al parecer solamente quedan dos caps para el final de Dr. Stone exactamente esta historia por fin va a culminar y bueno pues ves que en la review pasada justo comentaste que esto podía ser así y muchos no lo creían, la verdad es que yo soy de los que decía en dos capítulos no vas a terminar esta historia porque o sea falta mucho, yo quiero saber muchas otras cosas pero pues al parecer ya se ha confirmado dos capítulos más y esto se acaba, aunque el último va a tener 26 páginas pero aún así, o sea, va a quedar muy corto, no sé no esperaba que esto llegara tan rápido creí que todavía íbamos a tener mínimo hasta medio año obviamente sabíamos que este era el arco final pero acabamos de resolverlo del Wayman hace tres capítulos entonces, wow, es demasiado apresurado todo esto aunque bueno, algunos dirán en la Shonen Jump se reveló que este es el clímax de Dr. Stone pero ya me la sé, esa me pasó lo mismo con Kimetsu no ya iba decía el clímax con páginas extra es el final entonces, pues sí, Dr. Stone está a punto de terminar y en este video más que nada vamos a explorar qué es lo que podría pasar al final todas las cosas que nos faltan por ver y bueno, mucho más exactamente pero bueno, ¿saben qué es lo que odio? odio tener razón porque yo sí era partidaria de que se iba a acabar en dos caps pero bueno, ahora sí ya comencemos con el video primero que nada, algo que yo quería comentar es que al tener una resolución en dos capítulos la trama ya no se puede mover más es decir, vamos a ir directo al grano por ejemplo, ahorita Senku y el Wayman están negociando yo creo que van a llegar a un acuerdo un acuerdo que beneficie a la humanidad y al Wayman como tal para que trabajen juntos en desarrollo y demás y ya en el último capítulo pues probablemente ver los resultados de todo esto la verdad es que a mí personalmente este final de Dr. Stone se me ha quedado demasiado corto o sea, teniendo arcos anteriores tan épicos como el de Ibara o como el de América con Zeno todos muriendo y después Suika resucitando a todos la verdad es que este arco final como final de todo Dr. Stone se me queda cortísimo o sea, yo soy del team que el final no me convenció o sea, sí está muy bien la resolución pero sí esperaba un giro de tuerca por ahí alguna amenaza, alguna sorpresa porque la estructura de Dr. Stone al menos hasta ahora había sido sí tenemos etapa de construcción y nos explican cómo se llega a todo barcos, naves espaciales y demás y después tenemos la parte épica la parte de guerra la parte del conflicto, del villano y en este caso Wayman al menos como lo pintaban era el villano más grande de todo Dr. Stone era la pelea final donde todo iba a culminar y iba a explotar pero realmente pues fue bastante pacífico y que como dije al quedar dos capítulos esto ya no se va a mover mucho entonces yo si estoy algo quería más pero bueno sí, aunque hay que admitir que un punto bueno de todo esto es que a lo largo de la historia de Dr. Stone siempre se ha dicho que la historia ha sido lógica dentro de lo que puede serlo y esto es muy positivo ya que incluso el Wayman al ser un alien y todo esto además de sus objetivos suena bastante lógico en sí y de hecho la teoría de que fuera un alien incluso los mismos personajes la habían dicho desde los primeros episodios por lo que de cierta forma el hecho de que el final sea tan lógico hace que como tal también sea algo bueno aunque otra cosa que quería agregar es que bueno sí, el final ha sido muy bueno pero imagínate lo que habría sido que el Wayman sea el padre de Senku de hecho hablando de estos dos capítulos creo que van a quedar muchos huecos al final de la historia o sea ni siquiera creo que se nos digan quiénes son los verdaderos padres de Senku o si tenga relevancia no sé si se nos muestre el origen del Wayman ya que sabemos que es una especie extraterrestre pero no sabemos si alguien la creó o si hay otros Wayman por el mundo que van a otras civilizaciones y otra cosa que no sé si se llega a explorar es cómo van a reaccionar los altos mandos de la tierra o sea una cosa es que Senku negocie con el Wayman pero otra cosa es que el presidente de los Estados Unidos o el presidente de los países diga ah que nos va a ayudar ah si nos petrificó uff no hay problema no hay problema lo acepto todo tranquilo lo que se había hablado de el problema de la petrificación y que si la humanidad se vuelve inmortal obviamente iba a haber escasez de recursos creo que esto se puede justificar con el hecho de los viajes espaciales que muchos teorizaban o sea al haber casi humanos inmortales gracias al Wayman también tendrían que ir a otros planetas a buscar recursos y pues para que no se satura la tierra por ejemplo creo que esa podría ser una solución pero bueno ya veremos hacia donde nos lleva el manga en total exactamente pero muy bien ahora si ya después de terminar con todas estas teorías vamos a enfocarnos más en que es lo que podría suceder en estos dos últimos capítulos y muy bien creo que sin duda alguna en el penúltimo capítulo como tal vamos a ver que es lo que Senku quería hacer probablemente otra vez vamos a ver una plática entre ellos dos el Wayman dudando un poco acerca del plan pero al final terminando por aceptarlo o algo por el estilo pero lo realmente importante o al menos lo que yo opino que sería muy bueno es que en el último capítulo tal vez no abarcando todas las páginas pero si con algo de espacio se nos muestre un time skip es decir que es lo que sucedió con la humanidad después de que Senku y el Wayman hicieran este trato y bueno comenzaran a avanzar ¿por qué digo esto? porque así podríamos ver muchísimas cosas primero que nada obviamente el avance tecnológico y bla 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 que eso no me interesa tanto bueno si pero vamos con lo importante y eso es los ships obviamente porque soy una shipper de corazón pero bueno entrando a este punto algo muy importante es que es cierto que la mayoría de ships quedaría algo ambiguo pero hay uno específicamente que sí o sí tendría que culminarse sin duda alguna y ese es el Taiyu por Yuzuriha efectivamente creo que después de ver todo esto incluso con un time skip cuando ya hayan despectrificado a toda la humanidad creo que el manga podría terminar tal como empezó en este caso con una declaración de Taiyu hacia Yuzuriha tal como él lo prometió la verdad es que sin duda alguna esto sería poético o sea creo que el Taiyu por Yuzuriha es lo más canon que Doctor Stone tiene a nivel de ships o sea tiene que pasar sí o sí es la resolución novia de hecho me encantaría que pase algo así como lo que pasó al inicio que Senku esté trabajando tal vez en sus experimentos y Taiyu esté muy nervioso le platique y él confíe ciegamente en que Yuzuriha le va a decir que sí y luego veamos el árbol ahí está Yuzuriha y se declare además algo que sería espectacular es que Taiyu esté dando toda su declaración bien intensa romántica y entonces enfoquen a Yuzuriha y pum sea la última billeta del manga o sea como que te dejan el suspenso de que contestó obviamente cada quien haría sus apuestas al mil millones por ciento es bastante obvio claro dijo que no dijo realmente amo a Joel todo este tiempo que estuviste lejos pasó pasaron cosas y después cambiamos a la secuela que sería doctor amor doctor amor perfecto me encanta bueno no pero obviamente sería muy intenso que termine de esta manera y no sepamos cuál es la respuesta y se quede en este punto también creo que probablemente den la respuesta y vemos hasta un beso y demás o Taiyu y Yuzuriha con sus hijos y es que hay un time skip exacto pero bueno la verdad es que creo que sí por ahí va y bueno ahora preguntar otro de los ships más cuestionados y preguntados de doctor stone que este si tiene más probabilidades de fallar probablemente no pase al final pero bueno qué opinas del Senku por Kohaku a ver para ser sincera a mí me gusta el ship pero hablando de manera lógica en todo lo que se nos ha mostrado hasta ahora en doctor stone creo que sería algo forzoso si lo muestran aunque con la posibilidad de que hagan un time skip tal vez si podrían no sé dar algunos indicios de que la pareja se formó o que tal vez no y que tal si igual es luna no lo sabemos pero podrían dar indicios de que Senku si tuvo algún ship tal vez incluso sin darnos como tal el contexto de quién es quien lo consiguió ¿no? pero sería algo interesante ver si esto puede pasar si te digo yo siempre he tenido la idea de que Senku podría decir desde el punto de vista no sé reproductivo o algo así de nuestras nuestros genes y nuestra herencia hacia el futuro dice yo tengo la inteligencia pero tengo demasiada debilidad lo que haría que nuestras descendencias sean más fuertes necesitamos a alguien con un cuerpo necesitamos a alguien con un cuerpo resistente y con muchas fortales a Taiyu lamentablemente no se puede entonces Kohaku o sea por pura lógica por pura deducción creo que esa podría ser la manera en la que Senku se declaró obviamente tal vez como siempre tenga sus sentimientos expuestos pero su explicación sería esa normalmente Senku siempre trata de ocultar sus sentimientos e irse por la lógica y esa podría ser su conclusión final y así es como podríamos ver el Senku por Kohaku al menos eso pienso de hecho siento que me estás haciendo un poco referencia a la declaración que hubo en Fullmetal Alchemist Brotherhood de Winry y Edward en donde él hace referencia no al intercambio equivalente pero en este caso con la ciencia me agrada no la verdad es que mi referencia era de Big Bang Theory ah bueno también pero eso es diferente porque ahí fue un no sé qué fue así convencen a Sheldon dicen mira cómo serían tus hijos serían súper inteligentes y ya bueno pero yo hablo exactamente de la declaración ok ok está bien pero bueno entonces votas por un sí sí al Senku por Kohaku sí pero no creo que suceda realmente muy poco probable muy poco probable y por sano son sueños guajiros que durante un tiempo vimos varias escenas de Senku por Kohaku así que a lo mejor al final se animan pero ya veremos y bueno ahora sí cómo va a terminar todo esto cuál crees que sería el final definitivo de Doctor Stone bueno ya hablando de la escena que podríamos ver detalle por Yuzuriha pero alguna de las teorías más fuertes y que creo que podría tener sentido es el de los viajes espaciales sí es decir que probablemente Senku y su grupo salgan a explorar el espacio gracias al Wyman ya que un detalle muy interesante que se nos mostró en el capítulo pasado es que el Wyman puede moverse sin ningún problema incluso estando en el espacio o en el vacío así que los viajes espaciales gracias al Wyman se podrían realizar con mucha más facilidad podría otorgarle esta tecnología a los humanos para que puedan desplazarse incluso esta idea de que pues tal vez los humanos o los altos mandos no acepten al Wyman podría decirnos que tal vez Senku y los demás digan bueno pues nos vamos a ir a otro lugar a conocer el mundo el universo y pues llegamos a la humanidad tranquila o no sé una especie de que se quede final abierto ¿no? de Senku explorando el universo ¿qué te parece todo eso? creo que suena bastante lógico y es que siendo sinceros desde la perspectiva de cuál sería un buen trato para hacer con el Wyman creo que eso es lo más lógico que se podría ver es decir viajar en el espacio aparte de que Senku dijo algo acerca de que el plan que tenía iba a sorprender al universo entero así que supongo que de eso se trata la verdad es que podría ser lo más probable ¿no? y también con esto ¿crees que podría haber alguna secuela? es que nos están dejando las cosas muy abiertas como dije lo del Wyman solo apareció ahí y ya pero se supone que hay más Wymans se supone que hay alguien que creó a los Wymans para no sé para citar otros mundos para dominarlos después o algo parecido no sé la verdad es que creo que va a quedar muchísima información sin revelar tal vez haya otras criaturas alienígenas que no se conocen aunque obviamente esto ya cambiaría la temática de Doctor Stone por completo pero no sé ¿ves probable todo eso? a ver creo que en sí lo más lógico o lo que yo veo que podría pasar no es en sí que sea no sé una historia completa un manga como lo es Boruto ¿no? que es una historia ya aparte después de la historia principal que fue Naruto en este caso creo que más bien sería un especial es decir unos cuantos capítulos sobre qué es lo que pasó después tal vez explorando el espacio pero obviamente independientemente de lo que vaya a pasar si esto sucede va a ser completamente diferente y va a cambiar la temática que se tenía en Doctor Stone pero bueno la verdad es que lo disfrutaría si es que pasa y sinceramente creo que es lo más probable al menos un pequeño especial creo que sí va a pasar que una de mis teorías es que tal vez podría incluso llamarse Doctor Space porque bueno suena genial la verdad si de hecho muchos mangas luego hacen novelas o como dices epílogos o no sé extras donde te explican todo esto podría pasar en Doctor Stone pero bueno sí a todos nos toma por sorpresa el final de Doctor Stone en dos capítulos se acaba todo esto Liz lleva casi dos años haciendo videos de Doctor Stone yo bueno he estado ahí también todo lo que va leyendo Liz yo lo leo también por eso soy fanático también de Doctor Stone exacto y bueno pues supongo que se acabó sabes como ya lo había asimilado un poco desde la otra semana porque teoricé que podría suceder creo que en este punto estoy un poco más tranquila pero sinceramente chicos si escuchan llorar en la última review va a ser de verdad no sé así es ya bueno a Liz va a ser el primer manga que le toca terminar al 100% ¿no? y despedirse a mí me tocó con Kimetsu ya una vez en videos a ver la verdad es que se extraña mucho te acostumbras a cada semana estar esperando qué pasa leerlo analizarlo platicar teorizar y después se acaba ¿no? qué dolor qué dolor y bueno al final de cuentas déjenos en los comentarios cuál es su opinión de esto qué les está pareciendo el final de Doctor Stone normalmente ningún manga convence a todo su fandom algunos les gusta algunos no les gusta así son las cosas incluso el final que podría ser más espectacular para alguien para otro es una terrible idea entonces vamos a ver cómo termina todo esto y después cada quien que tenga su opinión si les gustó o no creo que el viaje ha sido espectacular la historia de Doctor Stone vale completamente la pena ha sido una locura afortunadamente todavía va a faltar el anime no que se viene la tercera temporada y pues tal vez haya otras dos temporadas más si es que deciden seguir con Doctor Stone pero bueno pues con eso terminamos el video exactamente pero muy bien recuerden que si les gustó el video dejen su like y también se suscriban al canal para ahora sí ver las últimas dos reviews de los capítulos y muy bien ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós chau 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 chau